Óyeme, por favor, no digas nada Perdóname, anoche entre sus brazos Me sentí realmente una mujer Sé que tú creerás que es solo un juego Entre los dos Te juro que esta vez me enamoré Como nunca me enamoré Amiga mía, sé que estoy quitándote Al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote Y es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo amo tanto Y sé que él a mí también me adora Para ti Sé que soy La gran culpable Entre los dos Prende lo de ustedes Termino Antes que Llegará yo Amiga mía, qué difícil es Decirte amiga ahora Amiga mía, lo amo tanto Y sé que él a mí también me adora Amiga mía, lo amo tanto Amiga mía, sé que estoy gritándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte a mi de ahora Amiga mía, no amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, amiga mía, amiga mía Amiga mía Amiga mía, no amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, no amo tanto y sé que él a mi de ahora Amiga mía, no amo tanto y sé que él a mí también me adora Lástima, demasiado bonito para ser verdad Lástima, que las cosas así siempre acaben mal Lástima, que las cosas prohibidas no puedan durar Y aunque quisiera que cambiar el mundo no se detendrá Lástima, porque aunque yo quiera, nunca volverás Porque sé que sale perdedor, el que ama más Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de más Oh no, nunca te podrás entregar como lo hago yo Hoy, que no quieres saber más de mí Hoy, que me toca perder Hoy, engañarme a mí misma y gritarle al espejo Que ya te olvidé Y si los años me dan la razón Tú, al final ya verás En ese espejo ya rondo y marcando los años Que no volverán Y cuando quieras gritar Como yo lo hice esa vez Entonces, y solo entonces Llorarás Lástima, porque aunque yo quiera, nunca volverás Venga Porque sé que sale perdedor, el que ama más Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de más Oh no, nunca te podrás entregar como lo hago yo Y dice, muchachos, ¡vámonos! Y si los años me dan la razón Tú, al final ya verás En ese espejo ya rondo y marcado los años Que no volverán Y cuando quieras gritar Como yo lo hice esa vez Entonces, y solo entonces Llorarás Entonces, y solo entonces Llorarás 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 canciones, y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí, de repente me despierto y te has ido, siento el vacío de ti, me desespero como si el amor doliera, y aunque no quiera, sin querer no piense en mí ¡Vamos allá! Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí, la maldita primavera que impone así, para enamorarme, pasa una hora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera me maldita solo a ti Lo que tu paso dejó, es un beso que no pasa de un beso una caricia que no suena sincera que te quiero y no te quiero, y aunque no quiera, sin querer no piense en mí ¡Venga todo, Metropolitán! ¡Vámonos, sí, dice! Para enamorarme basta una hora, ¡venga viva también! Pasa ligera, me hace daño solo a mí Déjame amarte como si era que te viera Y aunque no quiera, sin quererlo piense en mí ¿Qué importa así? Para enamorarte pasa una ola, pasa ligera La maldita primavera, pasa ligera Para ti y para mí La, 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 la La, 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 la Y por eso La, 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 la Oh, 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 oh A gran ser, que a toda fuerza yo vengo Míreme, no me vencí el sufrimiento Tengo dispuesta a luchar, nada me puede parar No quiero volver a empezar, libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar, amanecer de nuevo Viver a empezar Brillaré como una estrella en el cielo Volaré todo el pasado y el miedo Tengo dispuesta a luchar, nada me puede parar No quiero volver a empezar, libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar, amanecer de nuevo Recomenzar como un día nuevo Un despertar sin llanto y sin miedo Quiero volver a empezar, libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar, amanecer de nuevo Quiero volver a empezar, libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar, amanecer de nuevo Quiero volver a empezar, libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar, amanecer de nuevo Quiero volver a empezar, libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar, amanecer de nuevo Quiero volver a empezar, amanecer de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos a recordar esto que dice así No comprendas cómo soy Pero tengo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón donde tú estás ¡Dos! ¡Uno! ¡Eso! ¡Venga fuerte! ¡Vámonos! Y dice... Todo mi corazón es para mí ¡Muy bien! No me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir Dime si sientes cuánto te he querido No puedo perderte Eres mi preocupación más que estudiar Estamos soñando con tu amor Sin ti ya no hay vida, no hay razón Pero tengo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón donde tú estás ¡Venga, venga, venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dice... ¡Vámonos! 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 Oh, 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 pero tengo por seguro que no voy a fallar Por ti, tengo el corazón donde, por ti, todo mi corazón Tengo el corazón donde, por ti, todo mi corazón es para ti Ay, no me permite estar, yo soy así Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir Todo mi corazón, todo mi corazón Para ti, ay, no me permite estar, yo soy así Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir Porque tengo el corazón donde tú estás No hay más nada que decir Dos Altos tacones, mini palta, escote derritiendo mirador Lentes oscuros con toño de cintura, pelo suelto, revuelo alrededor Dos Me llaman Sí Me dicen Sí 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 ¡Venga, rico, 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 rico! ¡Y arriba la mujer! ¡Vaya! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Poralito, poralito! ¡A mí no me lleva! ¡Porque no me da la gana! ¡Y dice! ¡Poralito, poralito! Se creía que era mí, que la ni me iba a ganar Y cuando me oyó tocar, me cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar, me cayó la gota fría El acabo y la compartía, el tiro le salió mal El acabo y la compartía, el tiro le salió mal ¡Y dice! ¡Venga! 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 El baile del perro El baile del perro Si que te va a gustar El baile del perro Si que te va a gustar El baile del perro ¡Así! El baile del perro El baile del perro Si que te va a gustar El baile del perro El baile del perro Si que te va a gustar ¡Sacúdanos! ¡Venga, niña! ¡Venga, a mí me gusta el baile del perro! ¡Porque es un baile a todo lo largo! ¡Qué huele, pichón! ¡Qué huele, pichón! Que no me dé consejos, que yo quiero ver Bailando el baile del perro otra vez ¡A mí no sé si no te pongas guapas! Que el baile del perro Que el baile del perro ¡Que lo baile la wiega! ¡Que lo baila de lao! ¡Que lo baile a abajo! ¡Que lo baile pujao! Y lo baila la vieja ¡Que lo baila de lao! ¡Que lo baile embao! ¡Que lo vaya empujado, que lo vaya empujado! ¡Un sacudeiña! ¡Vámonos! ¡Vamos allá! ¡Así! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias, piña! ¡Buenas noches! ¡Los quiero mucho! ¡Mégate, que todavía no! ¿Todavía no? ¡No! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No pongas condiciones, basta de hipocresía Soy la mujer, tú el hombre, solos frente a la vida Un par de corazones buscando amor No me digas que no Quiero entrar en tus ojos y ver por quién respiras Quiero saberlo todo, verdad o fantasía Dime quién me acaricia mejor que yo Con quién sueñas amor, quién te aparta de mí Quien me robe el calor de tus labios amor Aunque lloré, contéstame Es ella más que yo Ella Cuéntame Que te da, que yo te doy Ella Es ella ¿En quién piensas? Junto a mí Necesito saber si la quieres Es ella más que yo Ella, ella, cuéntame la verdad Siempre con tus disculpas Que no disculpas nada Con esa hueca absurda Brotando por tu cara Brotando por tu cara Y la terna careta Sin serte Con quien sueñas amor Con quien sueñas amor Te has cansado de mí Quien derroba el calor de tus labios amor Aunque lloré Contéstame Vamos Es ella más que yo Ella Cuéntame ¿Dónde te da, que yo te doy Ella Es ella ¿En quién piensas? Junto a mí Ay, necesito saber Si la quieres Es ella más que yo Ella, ella Cuéntame La verdad Es ella más Que Dios Que Dios Que Dios Que Dios Que Dios Tarde de verano, buena música en la radio Llevamos diez minutos enfadados Mi bola en la tele, yo nerviosa tu manto Y en la calle las parejas de la mano No me gusta pelear Que estamos siempre como el perro con el gato Viva la felicidad Yo me marcho con alma, no te puedo confundir Dame un beso, mando, dame un beso, mando Perdóname, cariño mío, por favor Somos dos niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón Dame un beso, mando, dame un beso, mando Después de hacer la guerra haremos el amor Es increíble que ni saben las caricias de la reconciliación ¿Quién eres espaguetis? Yo prefiero la ensalada Somos de comedia americana Amas el deporte y cada vez estoy malvada Dice cine siempre que yo digo playa No nos gusta pelear Y siempre estamos tirándonos los platos para la felicidad Amenazas por marchar, ángel Paraguay ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Demóname, cariño mío, por favor! Somos dos niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! Después de la guerra le daremos el amor Es increíble que leen saben las caricias pra la reconciliación ¡Oh, oh, oh! ¡Dale un beso! 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 Somos dos niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón ¡Dale un beso, mando! ¡Dale un beso, mando! Después de hacerla, quedaremos el amor Y es increíble que alguien sabe la caricia, la reconciliación Que más o menos así, vino blanco noche y viejas canción Y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te asigo Siento el vacío de ti Me desespero, como si era por doler Y aunque no creo, sin querer lo piense en mí ¡Ok, dice todo! Sí, para enamorarme ahora ¡Volverá a mí la maldita primavera! 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 Más alijera para ti y para mí Todos La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Te importa, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego debes tener un valor, despiderte sin decirme adiós, haremoslo solo una vez más. Y luego debes dejarte, debes marcharte, no tengas miedo, decidete. A la rascada de acercarte, dígame el último beso que hay en mi boca. Este amor no se toca, no existas porque yo te dejaré en mi boca. Este amor ya no se toca, no se toca. Me sentía a muerte en vida al llegar a ti. Amor, dicen ustedes. Amor. Un relámpago en la oscuridad. Amor. 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 Necesito tenerte para mí Esta canción fue mi primer éxito y no digan buh, porque todavía soy chiquilla A ver si se acuerdan Solo tengo recuerdos de un pasado feliz Solo tengo añoranzas en mi mente de ti Vuelve aquí He vivido unos años algo duro sin ti Ahora quiero olvidarlos y volver a reír En mi vida solo queda de esperanza En tus sueños mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevaste mi corazón ¡Vuelve! ¡Vuelve! Han pasado unos años y por mí te encontré La sonrisa en mis labios Salió a flor de piel Soy feliz Me he enterado en el parque Que te has casado otra vez Pero quiero decirles Pero quiero decirles Que siempre los querré ¡Vamos! En mi vida solo queda de esperanza 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 La 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 Mi corazón Odia Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!